¡Señoras, señores! Estamos en línea, estamos online, jueves, jueves 13 de agosto del 2020. Gracias a toda la gente que ya está con nosotros, los sobrevivientes de Survivors. ¡Vámonos! Mira, ahora sí le pusieron la entrada. ¡Oye, Tomás! Bien, ¿eh? Hoy viene con todo el señor Tomás Vientos, Tomás. ¡Señoras, señores! ¡El señor Leo Dolarte! ¿Cómo estás, mi querido Marito? Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, Marito. ¿Cómo estás? Bien por el Tomás Vientos, que entra con todo. Con todo, mi querido Lito. Oigan, jueves de milagro, señoras, señores. En un ratito más vamos a tener a Cátel Oviedo para que no se vayan a ver qué nos trae el día de hoy. Todo esto ya saben, que el pensamiento, la palabra, el Ten Sui, el Cuán, el Cuán. ¿Habes escuchado tú del Cuán, Lito? Yo he escuchado del Cuán, más no del Cuán. Y el Cuán, el Cuán es un grupo sanjuanero de música, pues, muy sanjuanera. Ah, también está Guam. Ah, bueno, es que tú dijiste Cuán. Yo no, pero digo, del grupo está Guam. Los que cantaban la de Wake Me Up, Before You Go, Go. Oye, antes de entrar rápidamente, señor Dolarte, quiero hacer un fe de ratas. El día de ayer, cuando estábamos platicando del dióxido de cloro, yo dije la fórmula, en esta tabla periódica, la fórmula del cloro y del dióxido de ambos. Era CIO2. Mencioné CI y es CL. Entonces, bueno, ofrezco una disculpa, porque en este candor de estar grabando y de estar viendo sin mis lentes, pues, yo vi CI, pero por supuesto, es cloro, es CL. L. Entonces, cloro, CL, yo dije CI, y también, bueno, teóxido es CL o 2. No, es que yo también lo rectifiqué. Bueno, no lo rectifiqué, lo re... hice hincapié en la misma fórmula. No dije CL, dije CI, pero nos fuimos por el tema de la L mayúscula, L minúscula. Entonces, es CL. Y de hecho, cuando usted dijo que en la tabla periódica estaba CI, que era la fórmula de cloro, bueno, el elemento de cloro, es CL. Entonces, por eso, yo la verdad es que sí, es CL, y sí, ofrecemos una disculpa, de ahí se ve que reprobamos química en la escuela. Es correcto, pero digo, sí hago la aclaración, Lito, porque estábamos corrigiendo nosotros a la gente de la Liza, diciéndoles que se fijaran en la tabla periódica y este... ¡Qué bochorno! Ahí estaba el error. Disculpen. Es parte del trato, ¿no?, de hacer programas en vivo. Oye, Lito, rápidamente, desde que entramos en tema, vamos a platicar de los zurdos, de las personas que escriben con la izquierda, porque hoy es su día. Pero rápidamente comentarte que, por primera vez, alumna de la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales de la Autónoma, de la UNAM, concedió la titulación a una estudiante de licenciatura mediante examen profesional en aula virtual. Es la primera, pues, Diana Laura Jiménez, en obtener el grado de licenciada en Sociología con la tesis de la caída del antiguo régimen francés al triunfo de Fidel, tres modelos teóricos, pues, sobre la transformación revolucionaria. Y es la primera que, pues, se titula vía online, gracias a este fucking coronavirus. Coronavirus. Fucking coronavirus. Fucking one thousand times. Ahí está. Oye, pero, pero, bueno, yo, aquí dicen que es la primera vez en su historia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, es de la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, de la UNAM, me quito el sombra, me pongo de pie, gracias, ahí está. Gracias a usted, señor del arte, está empezando el día. No, 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 la verdad, la verdad, se lo merece la UNAM, se lo merece la UNAM, la UNAM. Saludos al Mosh. Pero bueno, y luego. Ese es mi Mosh. Ah, bueno, ese Mosh. Ese Mosh era de los grandiosos y últimos, este, grandes fósiles en algún momento. Sí, 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 ¿cómo no, hombre? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí el famoso Mosh? Oye, Lido, ¿tú? No, bastante. ¿Eres zurdo? ¿Escribes con la derecha? No, soy ambidiestro, pero estribo más con la derecha. La zurda casi no la ocupo. ¿Para nada? Sí la ocupo para algunas cosas. Por ejemplo, muchas personas no pueden... Pues ocupó la zurda, ocupó la izquierda. O sea, por ejemplo, en algún momento me llegué a fracturar la mano derecha. O sea, ya sabes, en el paso de la muerte, pues, valió y se quebró. Entonces, haz de cuenta que... Ah, es que entrenaba, este, karate. Ah, ya, ya. Y... Yo pensé que era cuando se caía el aire. No, 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 no. Entonces, entrenaba karate y en la escuela me jalaron de la banca y caí con mi mano y pues ya ahí fue donde me troné la mano. Bueno, pero no utilicé la mano derecha por... Creo que fueron tres meses o más, no me acuerdo. Y la zurda la empecé y dije, mira, qué bien trabajas. Muy bien, muchacha. Y empecé a escribir y empecé a hacer cosas y empecé a comer con esta. Sí te cuesta trabajo al principio, ¿no? Pero fíjate que yo, por lo que me dicen mis tías y por lo que me dicen mis familiares, mi mamá y demás, es que yo antes en el kinder también podía escribir con la zurda, pero pues obviamente no la ocupas diario y ya. Ahorita sí, yo creo que sí, me cuesta trabajo porque ya tiene mucho que no escribo, pero sí, escribo mi nombre, escribo, pues lo que me pidas, escribo. Bueno, pues ya ven que tenemos día para todo. De todo. Menos para los sobrevivientes. Menos para los sobrevivientes. Hoy es el día, hoy 13 de agosto, señor del arte, es el día mundial. De los zurdos. Ah, mira, mira, qué bien. Día mundial. ¿Y por qué los diestros no tenemos? ¿Por qué los diestros no tenemos? Pues para que veas qué jaladas, ¿no? Ahí me voy a comportar como no hay igualdad, no hay igualdad. Yo creo que porque como somos mayoría, entonces, pues bueno, fíjate, de cada 10 personas, una es zurda. Ok. Entonces, de ahí la rareza, ¿no? Pero bueno, vamos rápidamente con 10 puntos, Lito. Este va el punto número uno, si quieres vamos uno y uno. Entre el 10 y el 13% de la población mundial, señoras y señores, es zurda. Y un dato curioso dentro de este mismo dato es que hay más hombres zurdos que mujeres. Újule, újule que no nos escuche ningún tipo de mujer que está peleando por la igualdad de los derechos porque te va a corregir. O bueno, que nos diga si es cierto ese dato, ¿no? Porque muchos me dicen, no, no es cierto, son más mujeres, ¿no? No, no es cierto, son más hombres. Pero bueno, pues sería cuestión del estudio. Pero bueno, también hay otro punto muy interesante, mi querido Marito, como esta condición se desarrolla durante las primeras fases del desarrollo fetal. Así. O sea, desde la pancita ya se empieza a ver si es zurdo o es diestro. Bueno, no se empieza a ver, pero ahí es donde se desarrolla esta estabilidad, ¿no? Con la mano. Oigan, por años se pensó que el hecho de que ciertas personas fuesen zurdas tenía que ver con una especie de predominancia en el hemisferio cerebral. Sin embargo, un estudio realizado recientemente por los hemisferiadores de la Universidad de Ruhr demostró que la forma asimétrica de la médula espinal es la verdadera causante de que haya zurdos y de que haya derechos. Ok. Ok. Algo muy interesante y también que, pues, yo creo que muy poco sabemos, ¿eh? La verdad yo no sabía ese punto. Otro punto es, la palabra zurdo, mi querido Marito, viene de la palabra anglosajona lift. Lift, que significa débil o roto. Así tal cual. Que mira, yo creo que no va muy a doque, porque, por ejemplo, hay futbolistas que son zurdos y tiran unos, pero unos cañonazos al balón. Ah, que lo tiraste. No, 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 cañonazos. ¿Qué onda? Unos cañonazos. San bombo. Entonces, haz de cuenta que hay muchos que son zurdos, futbolistas, y no se ven nada débiles, ¿eh? Nada débiles. Pero bueno, ahí lo pusieron como tal manera. Creencias, creencias de antes, señor del arte. Todo lo que no era parecido a uno, todo lo que no pertenecía a uno, pues era diferente. Y lo diferente, acuérdate, que siempre lo hemos rechazado, ¿no? Esa es una condición del humano, ¿eh? Tú no eres igual a mí, o no te gusta lo mismo que a mí, no eres afín a mí, entonces empieza el rechazo. Y lo que es a ti, ya sabes, de ahí empiezan las bolitas cuando uno entra a la escuela, y luego, ah, pues mira, ese también está chistoso y es gordito, lo jalo para acá. Exacto. Empieza uno a hacerse de sus compinches, ¿no? Pero bueno, oye, otro punto, el punto número cinco. Aunque ser zurdo ahora es visto con gran normalidad, antes, fíjate, aquí está el punto que decimos, antes era motivo de discriminación y estigma social, incluso en la Edad Media, perdón, en la Inquisición, se persiguieron mucho porque los consideraban brujos. No, de verdad. O sea, ¿quién va a pensar que son brujos los zurdos? Imagínate cuántos. Pues es que, mira, eran creencias, ¿no? Era como también la creencia de que en la antigua, o en la antigüedad, las personas que curaban con hierbas o que tenían este don o conocimiento, como queramos llamarle, para curar a las personas, les decían brujos o brujas, ¿no? Y por eso de ahí tanta brecha, una brecha que marcó en el mundo, en el tiempo de la línea, en la línea del tiempo, de nuestro, pues ahora sí que de nuestra historia, marca la cacería de las brujas, ¿no? Entonces... Oye, nada más que en la Edad Media sí te quemaban vivo por brujo, ¿eh? Exactamente. Oye, la Edad Media, ¿cuándo se considera el inicio de la Edad Media? ¿A finales del Imperio Romano? La Edad Media se considera exactamente la mitad. Ah, no, bueno, pues sí. ¡Cerito, chingado! ¡Me extraña, malícela, mi hermano! ¡No manches! Ah, bueno, ok, la Edad Media después de... Yo creo que es cuando termina el Imperio Romano, creo, si no mal recuerdo, pero bueno, algún historiador que me haga, por favor, ahí... Que me deje en los comentarios, ¿no? Por favor, que nos ilustre. ¡Ay, Dios mío! Punto número 6, señor del arte. Los zurdos tienen más ventajas en ciertos deportes, lo que veníamos mencionando, mi querido marito, como el boxeo, el tenis y el fútbol. No, sí, el boxeo, exacto, en el boxeo. Muy pocos... Es que te cambia la guardia, ¿no? Te cambia la guardia, te pone acá y... Bueno, la verdad es que sí, en el boxeo es fantástico ver pelear a un zurdo. Y también, aparte, el tema de los zurdos en el fútbol, como ya lo había comentado, tiran unos cañonazos. Creo que Roberto Carlos, creo que Roberto Carlos era zurdo, el brasileiro. La verdad no sé, Lico. A ver, déjame de acuerdo. Preguntas muy chaquetonas el día de hoy. No, no, de verdad, pues es que... A ver, déjame te digo, los mejores zurdos de la historia en el deporte, en lo que dice el otro punto. Mientras tú lo buscas, yo te voy a decir el número punto... El guión punto siete número, ahí te va. El guión punto siete número uno. Muchos personajes. Ah, pues mira, aquí está, mira. Ahí te van famosos, mi hermano. Ahí está. Personajes famosos zurdos. Está Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos. Muy inteligente. Van Gogh. Vinci Van Gogh, fíjate. Este pintor que era así como que muy perfeccionista y que de repente dijo, a ver, mire. No me gusta mi oreja. Ay, que se la corta. Paul McCartney, pues sí sabemos, inclusive se ve raro en los videos que todos están tocando la guitarra al revés. Normal, pues. Y él sí está contrario, ¿no? Porque es sur. No diga normal, porque es normal para él, ¿no? Lo más común, pues. Lo más común. Podemos decir, se ve raro que él es el único que hace la diferencia en el escenario. No digas raro, porque entonces... No dije raro. No diga raro. No diga raro. No diga raro. Es el único que diferencia de los demás, ¿no? Oye, Charles Chaplin. También. Charles Chaplin, que dicen que también era, tenía un toque de ser así muy perfeccionista, que repetían y repetían y repetían las tomas hasta que decía, esta fue la que quedó. Imagínate nada más en aquel entonces. Y, Diego Armando Maradona, ¿viste el video que subí de Maradona apenas hace...? No, no, no. ¿Qué pena? ¿Qué vergüenza de futbolista, no? ¿Lo viste? Lo que pasó... Sí, sí, sí lo vi. Déjame ver si mientras platicas, déjame ver si lo encuentro para ponerlo aquí a la gente si no lo hizo. No manches. ¿Cómo se dejó engordar tanto, eh? Pero eso ya fue, ¿no? Eso fue apenas... No, eso fue hace poquito. No me digas. Yo pensé que era de cuando había subido de peso, porque por lo que yo tengo entendido, ya había bajado. No, bueno... Bueno, Diego Armando Maradona es uno de ellos. Y la verdad es que fue muy buen futbolista. Es uno de los grandes de fútbol a nivel mundial. Y, bueno, vamos a ver ahorita el video que subió Maradona a las redes sociales. Pues era lo que tiene que durar para darte cuenta de cuánto es lo que él ha subido de peso. A ver si lo podemos ver. Dura muy poquito. Ahí en la pantalla. Pura tensión. Pura tensión. Hasta se escucha. Se escucha agitado. A ver. Ándale ahí. Ahí mero. Ahí. Dos. Tres. Cuatro. Y acaba fatigadísimo. O sea, acaba fatigado al tema de ya no poder más con su alma ni con su cuerpo. ¿Cómo lo ves? Diego Armando Maradona. Le queda muy bien el apodo que le han puesto, ¿no? Diego Armando... Ya sabes, ¿no? Pero bueno. No, ¿cómo? El Maradona, así le decían. Y ahorita yo creo que igual. Saludos a todos los amigos de Argentina, con mucho respeto, mi querido señor Loderarte. Es un chistorete. Disculpen. Bueno, no es el único, no es el único, no es el único, y ellos lo verán, la verdad. Yo no hablo mal de él. Fue gran futbolista, la verdad. Pero ahorita, si lo llegan a ver, híjole, ya ha pasado con muchos futbolistas. También Ronaldo, gran futbolista brasileño. Híjole, ahorita se dejó engordar tremendamente. No al grado de Diego Armando Maradona, pero sí subió de peso. Otro de los futbolistas también zurdos, ya que usted no sabía y fue su vecino. ¿Quién cree? ¿Mexicano? Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es zurdo. Qué buen futbolista, ¿eh? Muy buen futbolista. Imagínense, con 487 goles y con la selección mexicana 29, pues lo pone dentro del tanto, ¿no? Uno de los grandes futbolistas. Otro futbolista argentino y que también, yo siento que también es uno de los grandes del fútbol. Argentino, boludo, ¿viste? ¿Viste, boludo? Dejando de hablar de Diego Armando Maradona, Leo Messi. Leo Messi. ¿También es zurdo? Es zurdo. Leo Messi. Diego Armando Maradona es zurdo. Tal parecer, entonces, que los zurdos son los mejores en el deporte, ¿no? Bueno, y en la política y en la música. Tienen un gran punch. Son más inteligentes, es lo que dicen. Por ejemplo, ya ve, no le mentía, Roberto Carlos es otro de los grandes. Roberto Carlos es de Roberto Carlos futbolista. Roberto Carlos es el que canta, el gato que está triste y azul, como nunca se olvida que fue tu día. También se llama Roberto Carlos, pero no estoy hablando de Roberto Carlos, porque estoy hablando de Roberto Carlos de deportes, entonces, ser el futbolista brasileño. Sí, entonces, muy buenos elementos, bueno, más que elementos, muy buenos deportistas zurdos, que es lo que lo comentaba. Los zurdos son fuertes y son buenos en muchas cosas. Yo tengo un amigo que es zurdo, tiene tres trabajos acá. ¿Tampoco? Sí. ¿Es muy trabajador? Pues sí, ¿no? La verdad es que sí. Y le va bien. Pero bueno, ahí está. Oye, otro punto de los zurdos que tal vez ustedes no sabían es el siguiente. Ay, la sinistrofobia, mi querido Marito. Tuve que respirar. ¿Por qué suspirar? Tuve que respirar. Tuve que respirar, tuve que... Es que yo también voy, yo criticando a Digo Armando Maradona y voy para allá, ¿eh? Estamos igual, oye, yo apenas subo dos pisos y yo estoy... Oye, Jenny, cuando fumaba, ¿eh? No, oye, no, es que el sobrepeso es peor que cuando tienes esta adicción del tabaco. No, no, bueno, sobrepeso y fumando debe ser una brutalidad, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, ahorita por eso respiro. Ay, sí, ¿no? Pero bueno, la sinistrofobia, sinistrofobia, así como lo escuchen, sinistrofobia es el miedo a tomar las cosas usando la mano izquierda. ¡Oh, qué jalada es eso! ¡Qué jalada es eso! Mira, voy a tomar, voy a tomar mi vaso que nunca trajo. Con la mano izquierda. Con la mano izquierda, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ah, qué buenas palomas, prepara! Che, Tomasito, gracias. Pues yo también tomo con la mano izquierda, mire. Ahí está. Pero eso es una jalada, ¿no? O sea, el miedo a tomar las cosas. Eso, eso es como cuando te pasan la sal, ¿no? Que bueno, no tiene nada que ver. Eso más bien es este, cuando eres supersticioso. Ay, no, 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 déjala en la mesa. No me vayas a pasar la sal. Y a mí sí me he tocado muchas veces, en muchos lugares, en lo que tú estás así platicando. Cuando me pasas la sal, de favor, y sí te la dejan en la mesa, ¿no? Y yo me quedo así como, güey, como, dámela, ¿no? ¿Tú pasas la sal directo con la mano o no? De mano a mano. Sí, mira, la verdad es que cuando está muy lejos, pues obviamente la paso de mano a mano. Pero si está cerca, así, o sea, dependiendo, ¿no? De mano a mano. O sea, no pasa nada. De mano a mano. Claro, por supuesto. Sí, claro, sí. ¿No? No pasa nada. Oye, eso pudiéramos hablar el lunes en nuestro Instagram, Lito. Podríamos hablar de la superstición. Porque hay unas que están muy jaladas, ¿no? Bueno, sí, como, por ejemplo, esta de la sal, como pasar debajo de una escalera. Un gato. Como, ¿cuál otra? El gato. Trite y azul. Gano, ¿ah? Este, el número 13, como hoy. Hoy. Hoy es jueves 13. Hoy es 13. Y este, pero bueno, en sí el número 13 quieren que se llama la suerte. Y de ahí nace el 10 y 3. Porque el 13, entre más. Más. Entre más. Más y más, ¿no? Entre más. Entre más, ¿qué? ¿Entre más, qué, señor? Se los digo en el Instagram, like, ahí sí podemos hacer más. Oye, este, ¿qué otra cosa? Pues, no sé. ¿Tú se has dicho toco madera? Sí. Eso sí que lo digo también, fíjate. Se me ha pegado decir toco madera. Yo sí lo digo así cuando, cuando es como decir, ay, que, que Dios nos salve, ¿no? Que ni lo mande Dios quiera, ¿no? Sí, claro. Oye, Lito, ahora que salgas a trabajar, ten cuidado porque allá en tu cuadro hay mucha gente con coronavirus. Ay, no toca madera, toca madera. Y la gente rupe. No, que no me toque. Que no me toque. Que no me toque. Lito, Lito, toca madera. Rápido. Toca madera. Y si no tocas madera, sientes que te va a cargar. Si no tocas madera, sientes que te va a cargar la tía de las muchachas, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Si no tocas madera, como que, ay, ya, bendito Dios. Te relajas, dices. Ya no me va a tocar. O también como, también como esa, esa jalada que luego nos pegamos en el codo o en la rodilla. No, no te subes, no te subes, no te subes, porque es dinero, es dinero, es dinero, ¿no? Dices, ¿cuál dinero? Es moretón seguro, ¿no? La neta. Sí, sí, muchas veces igual es. No, no, no te subes, no te subes, aguantan. ¡Oh, ay! Ese madrazo que te pones ahí, pero no te subas. Porque, porque, porque eres ambicioso y tu maldita ambición te lleva a aguantar los madrazos de la vida, ¿no? Precisamente. Exactamente. La verdad es que eso. Y que te sube el calambre hasta el ojo. Así de, ¡oh! Ah, sí. Pero, pero no, hombre, soy macho y me aguanto porque quiero que llegue el dinero, ¿no? Sí. Eso también yo le he dicho muchas veces. Sí, yo también. No te subes, no te subes. Sí, no, la verdad es que eso de no te subes también, son varios, son varios modismos, son varias frases que utilizamos sin saber qué es lo que significa. Por ejemplo, el ojalá, ¿no? También, ojalá. 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 Ojalá, aunque es una palabra que viene de Arabia, mi querido señor del arte, que quiere decir Dios quiera, ¿no? Dios quiera, exactamente. Ojalá. Por el tema de alá. Ojalá. 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 Y hay otra, hay otra manera de decirla. Fíjate que vamos a invitar a nuestra amiga Sadi a ver si un día participa con nosotros, pero en este aspecto, ya no para platicar de su libro, sino para platicar de todos estos vocablos de esta lengua tan bonita que es el árabe, ¿no? Tienen un vocablo. Exactamente. Y que los usamos muchísimo. Recordemos que los españoles estuvieron casi mil años, mi querido Lito, casi mil años dominados por los árabes, ¿no? Entonces, ellos nos lo traen a nosotros cuando llega la conquista y tenemos muchas cosas, por supuesto, que tienen que ver con los árabes. ¡Último punto, señor del arte! Último punto, señores. Entonces, la creencia de que los zurdos son más inteligentes o más creativos, inclusive que tienden a dormir más, ¿eh? Yo no sabía eso. Hay esa creencia de que los zurdos tienden a dormir más. También dicen que a vivir menos o incluso a padecer perdona esquizofrenia. Esas afirmaciones crecen de una base científica o provienen de estudios con sesgos en su análisis de datos. Pues, esto yo no lo sabía para que veas. ¿Qué tiene que ver, entonces, si están diciendo que tiene que ver con la médula espinal, ni siquiera con el cerebro? Pues, ¿qué tendrá que ver? Que sean más dormilones, que vivan menos. Porque aparte, ahí está incongruente, ¿no? Quien duerme más, yo diría que tiene la opción de vivir más. Digo, sin contar con el fenómeno, hay otros factores, por supuesto, ¿no? Pues, dices, bueno, pues, si duermes bien, porque dormir es salud, mi hermano. Digo, no, tampoco pasarse más de la raya, ¿no? ¿Tú cuánto duermes, Lito? No, bueno, yo duermo, tal vez mis ocho o siete horas aproximadamente. Y si no, me da insomnio. Si me da insomnio, ya vale. No, si me da insomnio, sí, duermo unas cinco, cuatro horas, más o menos. El otro día me quedé dormido a las cinco de la mañana y me desperté a las ocho. Fueron tres horas. O sea, sacando una media, sacando una media. Pero eso es ahorita por la pandemia, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, ¿no siempre tienes insomnio? No, no siempre. No, no siempre, la verdad es que no. Pero bueno, la verdad es que ahorita, este, yo creo que ya muchos van a empezar a reactivarse y van a empezar a salir ya más. Y pues espero que a mí se me quita el insomnio, ¿no? Espero que... Es que también no hago ejercicio, no hago ejercicio. Y cuando no haces ejercicio, no sales. Obviamente tienes energía de sobra y en la noche estás ahí como, pues, viendo el celular, viendo que la caricatura, que la película, que el documental, que los videos chistosos. Y ya, ¿no? Y muchos te dirían, ponte a leer. Pues el otro día me puse a leer un libro. Y también, ¿no? O sea, me acabé una enciclopedia en toda la noche y no puedo dormir. Oye, pero vea un libro, lea un libro que sea medio aburridón. Pues mira, es que todos los libros tienen algo de interesante, ¿no? No, te voy a prestar uno que tengo por ahí escondido, que me prestaron y ya nunca regresé. Pero que está más de flojera, pero de flojera. ¿Cómo se llama? Pues no sé, uno que habla ahí de que los dioses y que entonces así como... Es una teoría muy loca que habla, pues, de vida en otros planetas, pero que así como nosotros tenemos a nuestro líder espiritual, que es Jesús, cada planeta tiene su líder espiritual. La idea no está... Ah, ok. Pero cuando ya empieza, está muy rebuscado desde los nombres, ¿no? Ya sabes, es Armanajab, es el mesías de tal planeta y está tan rebuscado y tan difícil de leer que no, vas en tres páginas y ya te quedaste jetón. Ah, no, entonces, pues bueno. No sé que va a estar bueno y la verdad, no, no, no. Bueno, la teoría no está nada mal, ¿no? Finalmente yo creo que es... No, me gusta, me gusta, se me hace romántica, se me hace buena. Para toda la gente que le gusta inclusive la metafísica, pudiera ser una buena lectura, pero lo que está, en mi punto de vista, sí, mal es todo como lo rebusca, ¿no? Muy, muy, muy raro el libro, entonces. Bueno, vamos a ver. Hay libros de flojera, mi querido Lito, hay muchos libros de... Sí, 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 sí. Hay unos que al revés, no te dejan dormir, ¿no? A mí el que se me hizo extraordinario, bueno, son varios, pero por ejemplo, Conversaciones con Dios, que ese creo que ya te lo he recomendado del señor Walsh, se me hizo extraordinario. Hay como cuatro libros, yo leí los tres primeros, pero el primero, el primero se me hace buenísimo, buenísimo. De verdad, Conversaciones con Dios, así lo voy a buscar. Conversaciones con Dios, búscalo. Igual lo presté y esas veces que ya sabes que no me acuerdo ni a quién se lo presté y nunca me lo regresaron, tengo el dos y el tres, pero sí tienes que echar el uno y está muy bueno. A ver si te está viendo para que te regrese tu libro. Me está viendo, regrésame mi libro, no te hagas güey. Oye, y está muy bueno, ¿eh? No te lo voy a platicar, pero está muy bueno. Es un cuate que platica con Dios y Dios le va dictando ahí el libro y está bonito, está romántico. Oye, suena muy padre, suena muy, muy padre. Bueno, pues ya lo que voy a hacer, ¿no? Oye, y otro muy bueno igual, que también te quita el sueño al revés, bueno, a mí me lo quitó, que después ya fue película, el del Código Da Vinci, que es un libro grueso. Yo me lo aventé como en tres noches, ¿eh? Así de que me empecé a picar y no. El Código Da Vinci sí lo leí, sí lo leí así ya muchísimo. No, mejor me fui a la sala. Ángeles y Demonios también. Ángeles y Demonios ya no me latió, o sea, ya lo empecé como, como primero vi la película, ya dije, no, ya no. Ya no me latió. No, yo sí, digo, cambio un poco el tema de la historia, del libro a la película, pero bueno, finalmente ambos, dos, me gustaron, ¿no? Tanto la película y tanto el tema del libro, ¿no? Entonces creo que es algo muy bueno. Que nos ponga la gente. Hay varios, hay varios que están muy buenos. No, hay muchísima lectura, hay muchísima lectura, ¿no? Simplemente si te vas con el Gabo igual, el Gabo es básico, que lo leas, a Gabriel García Márquez, y que nos ponga la gente aquí abajito, ¿no? A ver que nos recomienden libros, debe haber un sinfín de... Oye, también, quien comentó, y pues se me había olvidado decir y mencionarla, nuestra querida Charito Ponce, que siempre está ahí al pendiente, nuestra querida Charito, y que dijo, yo te corto el cabello, Lito, pero pues ahora que pase la cuarentena, pues ahora sí, este... Sí, cuando menos aquí a los laditos, que sí, ya se te ve así medio puñalón, Lito. Se me ve como... Con mucho... Ah, no, se ve puñalón. Acá, 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 no, sí, ya te salen así los chocorroles. Sí, ya me salen, ya me salen... Que no me desagradan, ¿eh? La verdad, no, no me desagradan. Digo, tiene mucho que no me los dejo. Antes me dejaba mechas. Ahora, ¿por qué no? Digo, hay que dar un cambio. Sí. Me lo voy a decir como Luis Miguel en su momento, que se bajó aquí así como... Se dejó como flequito, no sé, ¿te acuerdas? Ajá. Que Luis Miguel se bajó así el cabello, y se dejó como flequitos aquí, así, imagínate aquí, y luego acá. Me voy a parecer a él. No, sí, claro, y así empezó Juan Gabriel, y no te voy a desaparecer a Juan Gabriel más bien, mi hermano, pero ya en sus últimos días, con mucho cariño y mucho respeto, ¿no? Oye, me estaba acordando de nuestro amigo Manuel Puentes, a ver si lo invitamos un día que platique con nosotros Juan Gabriel. ¿Por qué? ¿Por lo de Juan Gabriel? No, porque acuérdate que Juan Gabriel vivió en su casa, y hay historias interesantes que platicarnos, Manuelito, ¿no? Manuel, si nos estás viendo, no te hagas güey. Ah, sí es. Tienes una llamada. Tienes una llamadita. No, es que él habla cada... Parece oso, o sea, él no inverna, sino nos habla cada fin de año. Sí. Ya pronto nos estará hablando. ¿Quién sabe cómo esté Manuel Puentes? ¿Quién sabe cómo estará? Yo creo que bien. Repórtate, Manuel. La última vez que me habló estaba en Canadá. Vamos a ver ahora qué. Oye, Lito, rápido. Vámonos igual al norte, allá con los otros compadres. ¿Qué pasa con el norte? Con los Rodríguez. Porque incendio forestal otra vez en Los Ángeles provocó desalojo de 500 hogares. Consumió 4,000 hectáreas. Estas llamas que se movían rápidamente se registraron cerca de Lake Hughes, a unos 70 kilómetros al norte de Los Ángeles. Y bueno, los bomberos estaban combatiendo la noche, apenas la noche del miércoles 12 de agosto, el día de ayer, un incendio forestal que consumió, como te decía, 4,000 hectáreas en Los Ángeles. Ese es un dolor de cabeza que tienen allá en Los Ángeles. En serio, pobres, no pueden controlar estos incendios y se vuelve un dolor de cabeza donde se consumen. ¿Te acuerdas? No sé si a ti el año pasado te mandó Roger el video en vivo. Él va manejando allá en la carretera en Los Ángeles. A mí me lo mandó y me dice, mira, Pomarro, fíjate, Pomarro. Y empieza ahí a pasar en la carretera, cómo va pasando el bosque, y los incendios se ven brutales. Sí, la verdad es que hace un año estuvo muy tremendo este tema de los incendios forestales. Todo lo que arrasó, pues bueno, las noticias. También por ahí una casa del gran director mexicano Guillermo Altoro también fue consumida. También tuvo ahí algunos daños por esta parte del incendio. Y qué mala onda que ahorita empiecen. Es que creo que es año con año, por las altas temperaturas que se registran en el norte de... Bueno, se supone. En el norte de nosotros, norte del país, o bueno, al sur de Estados Unidos. Se supone, Lito. Digo, se supone, sí. Sí, muchas veces es así, pero dicen que el 90% de los incendios, por lo pronto en esa zona de California, y también aquí en México, el 90% es generado por el humano. Ya sabes, el típico, se me olvidó pagar el cigarro, o quemo hierba para controlar ahí mi basura de hierbas, todo eso, pero se me sale de las manos. Y muchas veces, ¿por qué no les he ido? Adrede, ¿no? También adrede, y no saben el daño que están haciendo, ¿no? Pero bueno, así es esto, mi querido señor Lito. Oye, ya nos toca la hora, mi querido Lito. Vamos a platicar con Katy Loviano. A ver, mi querido Lito. La hora de... Si la dejas entrar. La hora de... Por favor, Tomás, que le ponga la cama. Por favor. Por favor, que le ponga la cama. Y es la hora de nuestra querida Katy Loviano, que entra, por favor, con todas las de la ley. Y, por supuesto, en este... En esta sección de... ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos que se va a llamar esta sección? Tu bienestar aquí ya ahora, con una servidora. Ándale. Con Katy. Tu bienestar. Tu bienestar aquí. Es que ayer no nos acordamos. Ya le estábamos poniendo nosotros... Estábamos diciendo que... El jueves, jueves de milagros. Bueno, sí, también puede ser, cómo no. Jueves de milagros. O pueden ser ambos. Pero... Exacto. ¿Mander? O pueden ser ambos. Por supuesto. Pueden ser ambos siempre. Mis amores, buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra audiencia y a todos nuestros amigos. Y, pues, muchas gracias por estar, una vez más, acompañándonos en Los Sobrevivientes y en esta sección. Que es tu bienestar de ahora con una servidora. Pues, aquí estamos, Katy. ¿Y qué nos vas a platicar el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Espera. No me apresures. Porque, mira... Sí, tenemos cinco. Si la estás presionando... Oh, bueno. Ok. Esto te apresure, pero... Bueno, ya te quedan cuatro. Ahí sí. Va. Bueno, sí. Oye, acuérdense, es jueves de milagros. Hoy se abren portales especiales de energía y hay que aprovecharlos. Hay que creer y crear. Pues, antes que nada, les quiero dar las gracias a todas las personas que nos hicieron un comentario. Gracias por su cariño, por su apoyo. Aprovecho para saludar a Shalom. Shalom. Un beso. Y hoy quiero hablar de la ciencia de la palabra hablada. Que es muy importante. ¿Se acuerdan que hace ocho días hablamos del agua? ¿Cómo se puede programar? ¿Y cómo se le puede bendecir de alguna manera? O sea, hablarle con cosas buenas para que nos haga bien. Entonces, ahora, con la ciencia de la palabra hablada, podemos destruir o construir. Por eso es tan importante este tema. Y quería yo traérselos. Que venía dentro, ahora sí que del paquete de hace ocho días, pero pues no nos dio mucho tiempo. ¿Sí me escuchan bien y todo esto? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que el agua, cuando la bendecimos, cambia la estructura molecular? Y nosotros, nuestro cuerpo son, tenemos tres tercios, perdón. Sí, tres tercios de agua. ¿Cómo es esto? Que me corrijan. Somos 70% de agua, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, imaginen que nuestras palabras, ¿cómo influyen en nuestros cuerpos, en nuestras células, en nuestras moléculas, cuando hablamos toda clase de improperios, ¿no? A nosotros mismos y en general a la vida. Entonces, es muy importante fijarnos en nuestras palabras, en lo que decimos, cómo lo decimos. Porque no es lo mismo que yo diga, ¡ay, no, man! De mala manera que yo diga, ¡ay, no, man! Entonces, tiene mucho que ver la intención, tiene mucho que ver nuestro sentimiento, aunado a nuestro pensamiento, y eso hace que se precipite más rápidamente a la manifestación. Entonces, hay que tener mucho cariño. Yo por eso, cuando miento a la madre, la miento con mucho cariño. ¡Claro! Debe ser. Así debe ser. Y además, con mucho respeto siempre, ¿no? O sea, al final siempre dices, con mucho respeto. Sí. Pero va así. Ahora, le puedo hablar de tú, sí. Ah, entonces, tu madre. Sí, su madre. Ya fue de amistad. Pues fíjense, mis amores. Reza por ahí un dicho que dice que hay que procurar que nuestras palabras sean dulces, por si hay que tragárnoslas. Entonces, todo lo que hablemos hay que tratar de ser lo más impecables. Yo sé que no se puede. Muchas veces nos ganan los contratiempos, muchas veces el mal humor, ¿no? Muchas cosas que van sucediendo y que no las tenemos previstas y que nos sacan de nuestra órbita, ¿no? Hace poquito me decía una amiga. Y tú amaneces y le das gracias a Dios y todo perfecto y tu día es hasta que te encuentras a la vecina que estrella la puerta, ¿no? La puerta principal. En este caso, antes de, a lo mejor, poner la intención de enojarnos y hay que ponernos un poco a veces en los zapatos de las otras personas, ¿no? Todo el mundo tiene una historia que contar, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo está sufriendo, estamos todos sufriendo de una u otra manera, no importa los grados de intensidad, pero todos estamos sufriendo y todos yo creo que estamos tratando de una manera u otra, aunque no se note, de ser mejores. Entonces, en este Cantash hay que tratar de ser lo más impecables que se pueda. Es una tarea muy difícil, déjenme decirles, este, hay que desaprender y volver a aprender. Entonces, por ejemplo, este, en los retos, ¿no? Que casi siempre son de 21 días todos los retos. Hay que ponernos, nosotros mismos, no necesitamos entrar a ningún reto con ningún grupo, con ninguna cosa especial, con nosotros mismos. Hacer un reto de 21 días, de tratar de ser lo más impecable que podamos con nuestras palabras. Apapacharnos a nosotros primero y luego apapachar a los demás. También un día vi una imagen que decía, ojalá te tengas la misma paciencia que le tienes a los demás. Nosotros no nos tenemos paciencia. Desde que nos vemos al espejo y, ¡ay, qué greñas! ¡Ay, qué arrugas! ¡Ay, qué gordura! Y nos maltratamos. Entonces, hay que tratar de ser muy amorosos con nosotros mismos primero. No podemos dar amor a otras personas si no nos lo damos a nosotros. Entonces, tratar de ser muy pulcros con nuestras palabras. Y, siempre tener una palabra amable, porque las palabras llevan energía. Y todos somos, como ya lo había dicho y lo voy a decir siempre, energía en movimiento. Entonces, esa energía nos llega, le llega a las personas y nos llega a nosotros, nos rebota. Porque todo lo que lanzamos regresa. Entonces, hay que ser muy, muy, muy pulcros con nuestras palabras. ¿Alguna duda? No. Al contrario, al contrario, haciendo lo que tú comentas, Cata, sí. Digo, las palabras, pues, tienen una frecuencia. Claro. Tienen, por supuesto, un significado. Y bien lo dicen, ¿no? Que más hiere una palabra que un golpe. Muchas veces hacemos daño sin darnos cuenta con la palabra, ¿no? Entonces, de igual manera, como comentabas tú la semana pasada, esto del agua que es muy interesante. Y que yo ya había escuchado, no en el caso del agua, pero en muchos otros casos, ¿no? Muchos ejemplos que se hacen, por ejemplo, con la comida. Igual creo que era un japonés el que hacía ahí unos problemas con el arroz. Y que de repente el arroz, este, que le hablaba bien y que le hablaba mal, etcétera. Lo he escuchado igual con animales. Lo he escuchado que si les pones música clásica, por ejemplo, igual, ¿no? La diferencia de ponerle música clásica a ponerle o no ponerle música. Y que está escuchando nada más ahí las ventadas, ¿no? Pero a lo mejor sin saber mucho de eso, sin que uno tenga las bases, como tú nos las estás comentando. El simple hecho de repente, no sé si les ha pasado, pero cuando estás en un lugar donde hay mucho bullicio. En donde ni tú te escuchas, ni escuchas a los demás. Me ha tocado también, de repente, estar con gente en la que estás escuchando, como decía Cata. Que si la vecina ya azotó la puerta y que si ya maldijo y que si... Y llega un momento en que sí empiezas a sentir como pesado el ambiente. Empiezas tú mismo como a sentirte mal, ¿no? Llega un momento en que dices, puta, no, ya, 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 me quiero ir de aquí, ¿no? Y evidentemente tiene que ver mucho con eso de la palabra. Claro. No, mira, fíjate, un ejemplo muy claro. Yo apenas estaba caminando ahí por calles del centro de la Ciudad de México. Y, pues, te paras en un puesto, lo que tú quieras, y empiezas a escuchar cómo se hablan. Y es incómodo estar en ese lugar, ¿no? Entonces te mueves, te vas a otro lado. Y si vas en algún momento a casa de algún familiar, algún amigo, y entre hermanos, primos, sobrinos, o lo que tú quieras, se hablan con groserías. Digo, ya descaradamente, ¿podemos hablarnos con groserías? Sí, claro, por supuesto, hasta en broma, ¿no? Por supuesto, como tú lo decías bien, Katy, o sea, depende de la intención que tú le des a la palabra, es como lo vas a recibir, ¿no? O sea, como tú decías, no lo mismo que yo le diga a Marito así de alguna forma, que para otros puede ser una grosería, y que entre nosotros lo entendamos muy bien, ¿no? Pero cuando tú llegas a ese punto y tú estás como en una zona, pues, que no entiendes cómo está, que no estás adaptado y que no estás acostumbrado a este tipo de palabras o este tipo de actuar de las personas, pues sí te sientes incómodo, no te sientes a gusto, te sientes hasta como que el sillón te pica, ¿no? Hasta como que dices, ¿sabes qué? Mejor me quiero mover, pero no puedo porque ya estoy aquí, mejor me aguanto un ratito. Pero te vas lo antes posible, y eso sí es cierto, y creo que sí, es algo muy cierto lo que dicen ustedes. Y te digo, a veces cuesta un poco de trabajo desaprender todo lo que hemos aprendido, todas las etiquetas, todos los juicios con los que nos criaron, nuestros padres, nuestros profesores, que bueno, a nosotros todavía nos tocó esa época en que te daban con el borrador o con una regla, a mí me tocó, en primaria, o te podían jalar el cabello y de alguna manera era una agresión, ¿no? Pero verbalmente te decían de todo, o sea, burro, tonto, este flojo, bla, bla, bla. Entonces es muy importante saber que nuestras palabras, como les dije, pueden construir o destruir. Quienes tengan hijos chiquitos, pues yo creo que es todavía más fácil ahora que les inculquen cosas buenas, en vez de decirle, oye, qué flojo eres, decirle, oye, ponte a trabajar, este, digo, hacerlo de otra manera, ¿no? Fíjense, entre las cosas que uno puede decir, las definiciones puede ser oración a plegaria, que bueno, esa va a una deidad, a nuestro Dios, y es un pedimento, ¿no? Es una, para recibir iluminación o para recibir guía, puede ser un mantra, el mantra, que después les voy a hablar de los mantras, son cosas muy interesantes, el mantra es una fórmula mística que viene del oriente y que casi siempre va cantada o recitada, pero se repite constantemente y es para un fin igual, ¿no? Los decretos, que eso es lo que siempre hacemos, ¿no? Decretamos, el decreto... Oye, decretamos, perdón que te interrumpa, decretamos para bien o para mal. Y muchas veces estamos decretando para mal, ¿no? La mayoría de las veces es para mal. Claro. Y luego, bueno, viene esta... Sí, claro, viene esta era en que nos enseñan que hay que decretar bien. Y ahorita yo les voy a enseñar un decreto que me gustó mucho. Entonces el decreto es una orden, fíjate, es una orden al universo. Es una orden a la energía, a eso, a las moléculas, átomos, de todo lo que existe. Y por eso se nos cumplen y cuando... Tú dices bien, Maro, cuando uno decreta sin querer, inconscientemente, híjole, es que a mí el dinero llega y se desaparece. Pues, ¿qué creen que se hace real, no? O la gente que dice, híjole, no, yo por más que hago dietas, yo como lechuga y hasta con el aire engordo. Pues, ¿qué crees? Que tus células escuchan y tus células obedecen lo que tú estás ordenando, ¿no? Entonces en esos decretos hay que tener mucho cuidado de qué decretamos, cómo lo decretamos, qué nos va a venir, ¿no? Y si nuestro presente no nos está gustando, si vemos en nuestro presente cosas que no nos agradan, hay que voltear hacia el pasado y ver qué dijimos. ¿Qué dijimos hace un año, qué dijimos hace dos, qué dijimos hace tres, etcétera? Y si no nos está gustando, hay que cambiar la fórmula y entonces decretar cosas buenas. Porque lo que decretemos hoy va a ser las cosas que vivamos en el futuro. Entonces decretemos bien y decretemos inteligentemente y decretemos bonito. Es mejor. Porque además déjenme decirles que se utiliza la misma energía, ¿eh? La misma energía es para decretar el bien como la misma energía es para decretar el mal. Entonces, si cuesta lo mismo, pues mejor nos vamos por el bien, ¿no? Es más fácil, es mejor, vamos a tener mejores resultados. Y por último les estaba diciendo esto, son las afirmaciones. Es confirmar algo que ya sabemos que es verdad, algo que ya sabemos que es cierto. Entonces, es lo mismo, ¿no? Entre estas cosas que les estoy diciendo, que es la oración, los mantras, los decretos o las afirmaciones, hay que saber cómo formularlos. Ahora, ¿cómo se formulan desde nuestro pensamiento, no? Claro. Se muteó ahí ahorita. Muchas gracias. Tantito. Ahorita que te puedas mutear, mi querida Katy. Ahorita. Se muteó, se muteó, pero ahí de tu celular, de tu celular, no sé si nos escuchas, Katy, de tu celular, ahí puedes, este, el microfonito y lo desmuteas. No te escuchas. Ahí está, ya te escuchas. ¿Ya? ¿Ya me escuchó? Ah, ok. Ya. Entonces, chicos, pues hay que tener mucha, mucha atención en lo que decimos. Primero en lo que pensamos, claro, pero después en lo que decimos. Es energía en movimiento. Oye, por ejemplo, ahorita acabas de mencionar que el decreto es una orden al universo. Yo siento que eso de ordenar siempre ha sido, bueno, para mí es una palabra que es como de imponer, ¿no? Como de imponerte ante el otro. Yo te estoy ordenando. ¿No es como mejor, o una mejor palabra para utilizarlo sería pedirle al universo para que él te responda de la misma manera? Porque eso de ordenar, no sé, o sea, se me hace como, como muy fuerte o como muy de, te estoy ordenando que yo quiero esto. Dices, no, a ver, espérate, mejor te pido. Y cuando, en el pedir está el dar, se puede decir, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate que, este, que si tú buscas la definición en el diccionario, decretar es ordenar. Es, es una, una especie de, sí, de ordenanza. Entonces, el universo, al universo, aunque tú se lo hables bonito, vamos, y se lo pidas, por favor. Claro, por supuesto. Pero es al final un decreto, ¿no? Es un decreto, lo mismo a ti mismo y a la energía en sí. Sí, entonces, bueno, hay, este, a veces puede haber un poco de, de, sí, de, ¿cómo decirlo? De cuidado en lo que decimos, pero yo, como les decía, es la intención más bien, ¿no? En alguna ocasión, yo, yo leí precisamente la forma de pedirlo, y dicen que Jesús pedía precisamente, en un libro de Metafísica, que Jesús no pedía, sino Jesús, y tampoco ordenaba, sino manifestaba, lo manifestaba en presente, que es, que yo creo que estoy, estoy a lo mejor entre los dos, ¿no? Ni pedirlo, porque explicaban que pedirlo, como no lo estás dando tú como hecho, y el universo no lo está dando como hecho, lo estás tú dudando, entonces, no, tampoco se debe de pedir, sino se debe de manifestar como ya está, que ya está hecho, ¿no? Entonces, la manera a lo mejor de pedir algo, en vez de que, ay, Dios mío, por favor, que encuentre un buen trabajo, tú cambias a decir, gracias, Dios mío, porque me das un buen trabajo, ya lo estás tomando como hecho, lo estás tomando como, como, como algo que ya está sucediendo, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor eso puede ser como el intermedio, ¿no? Ni ordenar, ni pedir, sino manifestar que está hecho. Pueden ser las dos cosas, pero le diste también al clavo, eres muy, muy listo, te felicito, Maru. Gracias, no, bueno, estrellita, mis, estrellita, mis. Sí, sí, tu estrellita. Yo les iba a redondear también, este, el tema de la gratitud, eso, cómo dar gracias, hay una fórmula, y la fórmula es esa, dar, dar gracias y darlo por hecho, no pedirlo en el futuro, este, sino darlo ya por hecho, hoy, aquí y ahora, aquí y ahora, por eso es importante, este, el dar gracias, y sí, Jesús nos enseñó desde ese entonces, que lo que pidamos, lo demos primero ya por hecho, y, sí, eso dice la Biblia, que decía Jesús, le pedí algo al Padre, y le decía, gracias, porque esto ya está aquí, ¿no? Y también otra de las cosas que yo le quería decir es, ¿cuántos segundos, cuántos segundos en nuestro cerebro podemos enfocar una idea para que se manifieste? Y si les va a sorprender, porque a mí me sorprendió, lo mínimo que se requieren, científicamente comprobado, es la tensión de 17 segundos, mínimo. Claro, si vamos educando nuestra mente, y podemos dar más, pues va a ser mejor, y vamos a obtener mejores resultados. Pero mínimo, lo que se necesita son atención de 17 segundos. Si en 17 segundos, tanto dar gracias, como pedir lo que queramos al universo, es, este, más fácil, que en esos 17 segundos de atención absoluta, sin distracciones, se manifiesten. Entonces, imagínate, si nada más nos piden 17 segundos, 17 segundos al día. Porque en nuestra mente está también comprobado que tenemos, creo que 7 mil, 7 mil, este, pensamientos al día. Y en nuestro diálogo interno, siempre estamos pidiendo, pero lo anulamos. Es decir, como decía Asmara, a ver, quiero, ay Dios, por favor, quiero un buen trabajo, este, pero no, es que, ¿para qué le pido a Dios? Si Dios está más ocupado con las guerras y con el coronavirus, y por qué. Y ya ahí, truncamos y ya no lo dejamos pasar, ¿no? Cerramos la puerta a nuestro pedimento. O puede ser lo que ustedes quieran, este, Dios, ayúdame con mi hijo, ¿no? Que tiene tal problema, o en la escuela, o qué sé yo. Ay, no, pero, este, pero es que este es un burro, y lo va a hacer. Y entonces, ya también, digo, eso es algo, te estoy dando ejemplos así a, así a lo tonto, ¿no? Pero se puede, lo podemos aplicar en todo. Entonces, hay que saber pedir, cómo pedirlo, y, y de alguna manera, tener fe, ¿no? Mucha gente dice, fe, fe ciega, no existe la fe ciega, la fe es con conocimiento, con conocimiento, de que precisamente estoy formulando bien las cosas para que me sea dado. Y la fe no es otra cosa más que, yo les explico, es la otra parte, la polaridad, del miedo. Cuando tenemos miedo, es que tenemos como la seguridad de que algo malo va a pasar, ¿no? Aquí sería, en la misma polaridad, es el mismo sentimiento, pero, en fe, es tener la seguridad de que algo bueno va a pasar, o que va a pasar lo bueno que yo estoy pidiendo. Entonces, tener fe con conocimiento, ¿no? Y no dudar, este, les digo, Dios y el universo siempre está queriéndonos dar lo que, lo que necesitamos, y siempre está queriéndonos dar a manos llenas, y, y como decía Jesús, ¿no? Si Dios, si nosotros, que somos, eh, humanos, y, y, somos, este, limitados, y, somos carnales, y tenemos un chorro de, de, defectos, claro, también virtudes, pero, entre los, entre los defectos, y siempre le tratamos de dar las cosas maravillosas a nuestros hijos, lo, lo mejor que tenemos, pues, imagínense Dios, ¿no? Que, es, es todo, si está dispuesto a darnos lo, lo que queramos. Entonces, hay que saber pedirlo, eh, hay que tener fe, hay que tener esas pequeñas, este, herramientas, ¿no? De decir, ah, son 17 segundos, pues, voy a aprender a concentrarme esos 17 segundos, a poner atención, desde mi mente, y mis emociones, a lo que yo quiera, y, y créanme, que hay muy, muy buenos resultados. Muy bien, oye, pues, padrísimo, entonces pedir, tener la certeza de soltar, de dejar ir, ya lo pedí, ya está hecho, y me enfoco en otra cosa, para que también esto suceda, y aguas, eh, aguas con lo que uno pide, porque Dios, Dios acaba por conceder. Señora Catalina Lubiano, muchas gracias, Katy, por haber estado con nosotros, este, este jueves, señor Leo del Arte. No tengo tiempo para un, para enseñarles solo lo, lo de una afirmación o decreto. Sí, este, sí, claro. Digo, nada más para, para mostrarles un poco, ¿no? Todo lo que podemos como, eh, crear nosotros mismos, para nosotros mismos. Ustedes pueden poner las palabras que ustedes quieran, y yo les pongo un ejemplo, ¿no? Hoy me permito sentir alegría por vivir, gratitud por todo lo que tengo, amistad en todas mis relaciones, felicidad por aquello que estoy creando, paz por todo lo que puedo dejar ir, libertad en todo lo que hago, y amor por todo lo que soy, y seré. Hoy es un día infinitamente bendecido, y doy gracias a Dios por esto. Entonces, es una manera de, de hablar, de, de, al universo, a Dios, sí, y, y, y una, sí, y una afirmación, ¿no? Y al mismo tiempo es una plegaria. Entonces, eh, va dirigida a Dios, o sea, de gratitud, y de darnos cuenta todo lo que tenemos, como lo decíamos la semana pasada, y eso me da pie a que me sigan dando más. Entonces, negocio redondo, es ganar, ganar, ganar. Muy bien. Bueno, está muy bien, muy bien. Ahora, nada más hacer alusión, que habrá mucha gente que diga, oye, entonces, ¿qué, que la sección de Katy es de Dios, o qué onda? No. No, no, para nada. Puedes pedir en quien tú creas, ¿no? Puedes pedir. Claro. A veces, aquí no, eh, nos vamos por una religión específica, y respetamos, por supuesto, todas las religiones. Claro. En quien usted crea, eh, somos un país 100%, digo, primero somos guadalupanos, y después, yo creo que somos, eh, como, perdón, este, católicos, y luego cristianos, y todo lo demás, ¿no? Pero a lo que voy es que, bueno, pídale a quien ustedes crean, y en quien ustedes crean, ¿no? Eso es lo, eso es a lo que se refiere Katy, cuando dice, le pido a Dios, y agradezco a Dios, y me encomiendo a Dios, y etcétera, ¿no? O al universo, ¿no? Que también siempre hago eso, a ver, al universo. Claro. Al final, este, el chiste, es hacernos bien, y tener pensamientos buenos, y, y que se repliquen, ¿no? Que se repliquen a, a todas las personas, porque, como les llego, les llevo diciéndose a nuestras palabras, pueden acariciar, o pueden destruir. Entonces, este, somos dueños, de nuestros silencios, o esclavos de nuestras palabras. Entonces, hay que, hay que hablar el bien, siempre. Padrísimo. Está muy bien. Padrísimo. Porque a veces cuesta más trabajo, ¿no? A veces cuesta mucho trabajo, eso de siempre desear, o hablar el bien, cuando te hicieron algo. Pero, pues bueno, yo siempre he estado como mucho, mucho, mucho en contra de, de este tipo de cosas, este, y creo que sería bueno platicar el próximo programa, mi querida Katy. Sí. Porque, en algún momento, nos dijeron a nosotros, bueno, hemos estado con varias personas, que se dedican a la metafísica, y a la enqueología, y al, bueno, muchos de estos temas, que son muy interesantes, y que siempre te dicen, perdona, y no hables mal de nadie, y perdona, y no es que, y sí, está bien, en algunas partes, en algunas ocasiones, puedes hacerlo, pero hay otras que simplemente, no sé, tal vez sea mi terquedad, o tal vez a la terquedad de muchos, que coincidan conmigo, y que digan, simplemente no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, ese sería un tema muy importante, para la próxima semana, y este, no sé, me quedo marito, les voy a dar, les voy a dar este, un tip para, para eso, al final también es, desaprender y aprender, desaprender y aprender, ¿no? Es este, es difícil, pero no imposible, así que sí se puede hacer, mis amores, que les lluevan los milagros, el amor, y salud a Raudales, los quiero mucho, a todos. Que nos llueva uno más hoy, por favor, hace ocho días, gracias, Katy, vino al de la lavadora, y ya compuso mi lavadora, gracias, dos meses, oye, gracias, fue de corazón, que siga viniendo, oiga, le recordamos a toda la gente, que estamos en el Facebook, como una radio, y en el resto, de las redes sociales, como una radio MX, así, todas las redes sociales, una radio MX, excepto Facebook, que estamos como una radio, y recordarles, mañana tenemos nuestro ya, ya es una institución, el Facebook Live, vamos a tener otra noche de Bohemia, porque jaló mucho, jaló mucho la antepasada, yo no me lo voy a perder, con Tony Cuarantos, para que sean todos nosotros, va a estar, el señor Leon Mitchell, actor, pero aparte, canta muy bien, toca la guitarra muy bien, y estoy seguro, que se la van a pasar padre, para que vayan preparando, sus canciones, en esta onda de trova, yo por ejemplo, yo ya tengo listas ahí algunas, a ver que tal, los dobles de mañana, perfectamente, oye, y la botanita, con una copita de vino, no, claro, digo, porque es una noche bohemia, y hay que pasarla bien, bueno, y para los que no toman, o sea, también pueden tener un juguito al lado, o no sé, una bebida preparada, lo que ellos quieran, la verdad es que hay para todo, claro que sí, ese es el tema, estén cómodos, relajados, y que disfruten el show, eso es lo importante, claro que sí, es correcto, pues vámonos señores, vámonos Tomás, ya que despida, Tomás, vámonos señores, gracias Katy nuevamente, nos vemos en los ocho días, el jueves, gracias Marito, por toda la información, gracias a todos ustedes, tengan excelente tarde, este fue su programa, los sobrevivientes de aquí de UNERRADIO, adiós, bendiciones a todos, bye bye.